nos ha llegado en exclusiva una información que la queremos compartir con ustedes. El domingo pasado terminó en México el Panamericano Sub-12 de Béisbol. Uno de los padres nos hizo llegar este reglamento que les hicieron firmar días antes a los padres de los niños que viajarían a México. Desde Cuba directamente llegan estos documentos oficiales que el INDER le hizo firmar a las familias de los niños que iban a participar en esto, que usted sabe que es mucho más difícil. Para niños menores de 12 años, irse, escaparse, cruzar fronteras, vaya, esto es muy raro que suceda. Esto generalmente lo hace gente adulta, gente que puede lidiar con las complejidades de un escape de esa magnitud, que puede comer de la calle tres o cuatro días, que puede estar en peligro, ¿no? Muy raro que los niños hagan eso. Sin embargo, mire lo que le han hecho firmar a los niños y a los padres y a las familias de estos niños. Engrandécemelo ahí, por favor. Míralo. Dice aquí, déjame ver dónde leo yo. ¿Me lo puedes copiar aquí en el guión? Debajo ahí de la noticia. No, allá también, pero pónmelo aquí para que la gente vaya leyendo junto conmigo. Ok, para que tú entiendas a qué presión, a qué chantaje, a qué represión están sujetos los niños, niños menores de 12 años. Te lo voy a leer. ¿Ya está aquí? Bien, mira. Dirección de inspección. La Habana, 4 de mayo del 2023, año 65, de la robo ilusión. Tomando como referente el reglamento disciplinario interno elaborado por la dirección técnica metodológica del INDER, se adecua el mismo para la participación del equipo Cuba Sub-12 en los Juegos Panamericanos a celebrarse en México del 19 al 28 de mayo. Quiero aclararte que aquí han hecho un resumen del reglamento. O sea, han tomado el reglamento que hay para los adultos y lo han adaptado para el equipo de niños sub-12 años. Quiere decir que el reglamento para los grandes es más grande y es más riguroso y es más complicado. Pero vamos a ver el de los niños menores de 12 años. Número uno, no se podrán realizar salidas del hotel de manera individual ni en grupos. Solo en equipo y con la participación de toda la delegación y previa coordinación entre las partes involucradas. No está permitido recibir visitas de familiares o amigos residentes en cualquier país sin la autorización de la jefatura de la delegación. Dime tú qué niño de qué país del mundo que viaja a otro país no lo puede visitar un familiar a alguien. Oye, me sería una cosa lo más normal del mundo. Bueno, el niño cubano no puede ser visitado ni por su mamá, ni por su papá. Si vive en ese país, ni por su tía, ni por su abuelo, ni por su familia, ni por nadie. Todas las actividades complementarias dentro del evento, como es el descanso, la alimentación, el entrenamiento y otras, se realizará en composición de equipo. O sea, Corea del Norte, de la manito. Esto no es mentira, la delegación de Corea del Norte anda de la mano, los adultos y todo. Un coro, cuidado, que nadie. ¿Tú te acuerdas de la escuela primaria cuando íbamos a echarle flor a Camilo o algo? Que es así, cojito de la mano. Ahí tiene que estar usted por la Ciudad de México, cojito de la mano. A ver, agárrense entre ustedes, aguántense, que nadie corra. El que va a correr, cógelo por un pie. Ok. Cuatro, se organizará un cronograma de guardias para todos los días de estancia en el hotel, con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de nuestra delegación deportiva. Esto me recuerda al muro de Berlín. El muro de Berlín lo custodiaban con ametralladoras para cuidar la seguridad de los berlineses del comunismo. Claro, pero todos los muertos que hubo en el muro de Berlín eran que querían escapar hacia el otro lado del muro. Y los que estaban para cuidarte te mataban. Estaba lleno de postas el muro para cuidar que no venga occidente para acá. Ningún occidental cruzó el muro. Todos los que intentaron cruzar el muro y fueron asesinados a sangre fría son los supuestos cuidados. Bueno, aquí es lo mismo. Hasta los niños, todo el mundo está organizado de guardia. En realidad para chivatear, para decir. Jefe de la delegación, profe, hay un niño que no está aquí. Hay uno que fue al baño. Hay uno que se está demorando. ¿Dónde usted va? No voy a coger una Coca-Cola que está allí en el vestíbulo. No, 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 que yo estoy de guardia. Después me van a echar la culpa a mí. Para atrás, uno reprimiendo a los otros. Cinco, se realizará en horas de la noche, al concluir las actividades del día, una reunión, toda la noche, reunión con la participación de la jefatura y el personal de apoyo de la delegación. Quiero enfatizar aquí en el lenguaje. La jefatura. Dígame usted que es inteligente, hermoso y aseado. ¿Qué ministerio es el que utiliza esa verborrea, ese lenguaje en Cuba? La jefatura. Estamos hablando aquí de un equipo pelota. Usted ha escuchado la jefatura. Habla con la jefatura. La jefatura. Yo he escuchado del director técnico, el director de entrenamiento. La jefatura. La jefatura se va a reunir con todo el mundo. La jefatura tiene que estar. La jefatura es la seguridad del Estado. La jefatura es la gente del Ministerio del Interior que viaja con la delegación. La jefatura son los chivatos que viajan con la delegación para vigilar a todo el mundo. Porque no solo de ser tan deportista, de ser tan entrenador, de ser tan masajista, de ser tan médico, de ser tan jefes de delegaciones. Ahí están. Todos los niños. Niños que deberían descansar temprano para reponer fuerza para todo. Reunión con la jefatura. Todas las noches. Será responsabilidad del colectivo técnico del deporte garantizar la disciplina y el buen comportamiento en todo lugar dentro y fuera del terreno juego de los atletas. Seguimos. Para las salidas hacia el lugar de competencia o entrenamiento, será obligatorio garantizar la uniformidad en cuanto al vestuario deportivo, según sea el caso. O sea, tienen que estar perfectamente identificados. No vaya a ser que alguien se mezcle con la multitud, con la masa y no podamos contar que estén todos los que tienen que estar. Todas las decisiones de carácter técnico dentro del programa de competencia e entrenamiento será responsabilidad únicamente del colectivo técnico de profesores que dicen oye esto, oye esto, oye esto, oye esto, oye esto. Porque esto tiene un mensaje subliminar muy grande y muy fuerte. Escucha los dos artículos que vienen para que tú entiendas que van dos delegaciones. Va una delegación deportiva y va una delegación represiva. Que viajan también estos represores con orquestas musicales y con Habana de Primera y con Mala Fe y con todo. Mira, escucha esto. Artículo 8. Todas las decisiones de carácter técnico dentro del programa de competencia e entrenamiento será responsabilidad únicamente del colectivo técnico de profesores que dirige el equipo. Esta es la delegación deportiva. Eleva la barbilla. Párate bien. Hazle swing a la bola cuando viene por aquí. Esas son las decisiones que puede tomar la delegación deportiva. Ahora mira el otro artículo, papi, el 9. Todas las decisiones de otra índole, en cualquier lugar, será responsabilidad únicamente de la jefatura de la delegación. Hay otra, hay otra delegación. Hay otra jefatura. No es como aquí que el jefe de las porristas es el entrenador o la entrenadora va con ella. El jefe de los nadadores es el director de los nadadores. Ay, Cuba no. El jefe de los nadadores puede decir, mira, da la abrazada, levanta la mano. Pero todo el mundo está bajo la batuta de la misteriosa jefatura. La jefatura que va con los niños. Bien. Imagínate cuando viaja el equipo grande. Diez, que el once es el que más me gusta. Te lo dejé para el final. Cualquier otro aspecto relacionado con el modo de actuación ciudadana de un cubano exterior que no se corresponda con los valores éticos y morales del movimiento deportivo cubano y nuestro sistema socialista. Aún cuando no esté recogido en el cuerpo legal de este reglamento, constituye indisciplina grave, por lo que se adoptarán las medidas pertinentes de parte de la jefatura de la delegación. Y aquí viene la perla. Aquí viene la guinda del pastel. Se recogerán los pasaportes de todos los participantes en el evento. Los directores técnicos, los no técnicos, los niños, la niñera, toda la delegación. Después de la entrada al país, sede y serán custodiados. Los tendrá en el bolsillo. ¿Quién? La jefatura de la delegación. Mire cómo ellos le pagan el viaje y le están situados a la tal jefatura que es la que controla, es la que dirige, es la que reprime, es la que coge y tranca y mete preso y le amarra las manos y le amarra los pies a las demás personas de la delegación. Y estos son niños menores de 12 años. Dime si esto no es un trauma. Un niño que es bueno en un deporte, que lo que quiere es ir feliz, quiere alegrar, a jugar aquí, allá, qué sé yo. Óyame, niño que se lee este reglamento, que por supuesto ni lo entiende. Dice, yo podré tomar agua. Yo podré pararme en el balcón. Estaré infringiendo algunas reglas. Yo podré ir al baño. Yo podré mirar para aquí, yo podré mirar el vestido de un holotelio, pero anda todo el mundo asustado. Esto es traumático. Y aquí firman todos ellos. Avenida Independencia, Esquina Vía Blanca, Cerro, Habana, Cuba. Aquí tenemos el correo de Oscar Nuevo. Arroba inder.gobierno.cu Y inder.gobierno.cu Bim, bam, bim, bam. El teléfono está aquí. Si usted quiere llamar, aquí están todos los contactos. 537-6487-082 Ahí están todos los números. Y todas las cosas de la gente que emite y controla este maravilloso reglamento para los niños cubanos que van deportistas a algún lugar.